Y tras la visita a los diferentes centros de salud de nuestra región, el viceministro de esta cartera señaló que el ex materno infantil Agurto Tello debería de volver a funcionar como tal. Esto debido a los excesivos cobros de la clínica Minza. Así lo señaló nuestra autoridad. Después de recorrer los diferentes ambientes de los hospitales El Carmen, Daniel Alcides Carrión y de la clínica Minza, el viceministro de salud Percy Minaya León dijo que el ex centro materno infantil José Agurto Tello tiene que volver a hacer lo que fue. Creo que el centro debe volver a atender a los pacientes que siempre atendía. Eso es básicamente. O sea que deje de ser clínica Minza. Claro, tiene que restituirse. Es de los ciudadanos. Tiene que regresar a atender pacientes. Minaya León dijo que será el propio consejo regional el encargado de reunirse para revertir que la clínica Minza no sea un centro de lucro económico. Ellos tienen que revertir la situación porque eso fue motivo de un acuerdo de consejo regional con la autonomía que corresponde acorde a la ley de descentralización y en ese sentido dispusieron que un bien público pasara a tener una función básicamente privada. Una prueba de ello sería el cobro exagerado, según el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, segundo Tapia Bernal, por las intervenciones quirúrgicas que se realizan en este local. Esto es un delito. Es un delito porque los establecimientos de salud están para el pueblo, para la población más excluida. Y un parto hay que atender. Aquí dicen que no atienden todo ese cobra. Y recuerden que los del CIS tienen que ser atendidos gratuitamente. Por ello, el congresista fujimorista calificó este cobro como un delito que tendría que ser revisado por las autoridades pertinentes y que no significa inclusión social. Vino diciendo que en un gobierno actual, en el marco de la inclusión social, esto no es inclusión social. Pero nuevamente el viceministro de Salud intervino sobre la realidad de la salud para decir que el reordenamiento de este sector tendría que darse con resultados a mediano y largo plazo. Y sin ánimo de cambiar radicalmente las cosas, creemos que el ordenamiento es importante. Y nuestro encuentro con el gobierno regional el día de hoy, esperemos que esto pueda resolverse. Finalmente, Percy Minaya León dijo que sostendría una reunión hoy con el presidente regional, Vladimir Serrón, para analizar esta problemática de la salud social y llegar a un buen puerto.